¡Hola! Bueno, mis amigas, las amigas ¡Y ahora nos arriba todo el mundo! ¡Eso! ¡Sigue, sigue! Y no pares Porque en el escenario está Duobrilla Ventina Con sabor Pretenida ser cantando, cantando con ustedes Y con producción musical Misiano En este bonito local de Misi ¡Y como Gosta! ¡Vamos! ¡Ahí está mezcada! ¡Amedia! ¡Ahí está! ¡Yoncito congeladas! ¡Con los mil cuerdas de Alex Cuba! ¡Avecito! ¡Siempre tengo que enamorarme! ¡Y que no me hay! ¡Y que no se enamoran! ¡Ay, el amor, el amor! ¡Por eso es que mi alma llora! ¡Aquí estoy, mi amor! ¡Vamos ahí! ¡Siempre tengo que enamorarme! ¡Y que no se enamoran! ¡Un, dos! ¡La mano arriba! ¡Sigue, sigue! ¡Por eso es que mi alma llora! ¡Y donde está la soltera, dice! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Qué cosa! ¡Siempre tengo que enamorarme! ¡Unita más! ¡Unita más, dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Siempre! Ahora tienes que revisar el celular, no sé por qué ¡Sí o no! ¡Las mujeres son las más erotas! ¡Las más tóxicas! ¡Sí o no! ¡No! ¡Están entiendo! ¡Y las manos arriba a todos! ¡Como dice! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Y las manos! ¡Arriba! ¡Sabes, sí! ¡Cantamos, chingas, cantamos! ¡Y como dice! ¡Vamos a ir! ¡Y siempre tengo que enamorar! ¡Y me creen que yo se enamora! ¡Ay, el amor! ¡El amor! ¿Qué puede hacer? ¡Por eso es que mi alma llorar! ¡Por qué te amo, Alex! ¡Y siempre tengo que enamorar! ¡Y me creen que yo se enamora! ¡Alex! ¡Por qué te amo! ¡No me dice! ¡Por eso es que mi alma llora! ¡Y a mí me saca soltera fuerte! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no puedo más! ¡Sí o no puedo más! ¡Que se despegaste en la misma historia! ¡Todo la vida, toda la vida! ¡Ya no puedo más! ¡Ajá! ¡Ya no puedo más! ¡Sigue! ¡Ya no puedo más! ¡Que se despegaste en la misma historia! ¡Ya no aguanto más! Ahora no lloraré, no sufriré Porque me quedé haciendo No olvidaré, no olvidaré Y tus sentimientos se acallarán No lloraré, no lloraré Porque te quedo en mi corazón De la verdad terminarás Y ya no soporto más Siempre paras quemando el arroz Por hacer el ticto, mejor te cambio mi amor Te cambio Y tú que me puedes decir Nunca llegas a casa Yo trabajo Y esa de la vida Y tú Paras en Whatsapp En ticto o no, ¿qué vas a hacer? Y levanta la mano arriba, arriba Todo el mundo Y las manos arriba señores Las manos arriba señores Y las manos arriba señores, señora Chibolito, chibolita Negra, blanca, orecito No hay clase ni social Y arequipa, arequipa, arequipa Nuestro portión se baila Chato, gordo, alto, bajo, negro, blanco Lo que sea No hay clase ni social señores Vamos ahí Vamos Nos vamos Nos vamos a los amaros Arriba Arriba A ver, zapatuna Zapatuna Zapatito, mamacita Zapatito, mamacita Zapatito, mamacita Zapatito, mamacita Ay, ay, qué bonito A ver, zapatuna A ver, zapatuna Discierta derecha Suavecita Discierta derecha Suavecita A ver, mujer que no bailes De paraza Dale Vamos a ver ¿Dónde están las mujeres? Quítate todas las mujeres A ver, que no levanta la mano Es porque está sufriendo De una inflamación de próscata ¿Cómo es eso? Barones arriba Barones arriba Oye, no hay barón La fiesta de las mujeres Un, dos, vacina por aquí Un, dos, tres, vacina por allá Un, dos, vacina por aquí Un, dos, tres, vacina por allá De paraza De vuentecita Un, dos, vacina por allá Una, dos, vacina por allá Una, dos, vacina por allá Chicas, tu opinión Tranquil No me dame, chicas, coquilleras Que el día se han querido Las petallas, las cejas Todos nos han confirmado Adiós Invasión musical Alex Cuba Invasión musical No me dame, chicas, coquilleras Acto Dima No me dame Gracias.